ACTV Puebla No cuenta con estos servicios, recalcó Mariano Saavedra Canseco, responsable del trabajo del movimiento antorchista en la zona sur. Realmente, quédense en ser un representante, tendrá que pensarlo muchas veces, porque como ya lo dijimos, nosotros queremos que se materialicen los servicios de agua potable y desde noche en la economía mexicana, porque ya lo dijimos, de pobres ha despertado y ahora exigimos solución, exigimos respuestas, exigimos los servicios, exigimos que realmente nos den al pueblo pobre. Comentó que las colonias afectadas son Cuitláhuac, Tlacaélel, Unión Antorchista, La Chispita, Cristina Rojas, Gran Tenochtitlan y Aquiles Cerdán. Resaltó que a pesar de realizarse los estudios topográficos para la introducción de drenaje y agua potable, persiste aún la negativa por parte de las autoridades. No se escucha, solución, más fuerte, solución, muchas gracias. Por su parte, Víctor Xochéapa Trinidad, presidente de la colonia Unión Antorchista, citó que sí cuentan con el servicio de agua potable en el lugar, aunque de manera deficiente, ya que de los 7 días a la semana solo uno les es suministrado por el swap-up por un tiempo de media hora. Sin embargo, esta es de dudosa calidad, ya que el pozo donde se encuentra el vital líquido está conectado al río Atoyac. Es para recordarle al director general que atienda las necesidades más elementales en nuestra colonia, como lo es el agua potable y el drenaje en algunos casos de algunas calles. En la colonia Unión Antorchista, prácticamente recibimos agua una vez por semana y hasta eso nada más media hora, en la cual sale una agua totalmente apestosa, sucia, porque el pozo se encuentra ubicado a 30 metros de lo que es el río Atoyac. Entonces, se filtra el agua y por ello venimos a exigirle que nos dé mejores condiciones en el aspecto del agua potable o por lo menos que nos dé un poco más de agua por lo menos dos veces a la semana. A su vez, Carlos Vázquez Crisóstomo, presidente de la colonia Tlacaélel, dijo que los habitantes, al no contar con drenaje ni agua potable, utilizan letrinas y estas, al no ser desasolvadas, provocan un foco de infección para los habitantes. Además, que desde la entrada de la nueva administración, el SOAPAP ha querido cobrarles 200 pesos para realizar dicho servicio, siendo que no se pagaba en el gobierno pasado. Nosotros en reiteradas ocasiones nos hemos estado manifestando acá en SOAPAP, precisamente por el asunto del problema que tenemos con el drenaje y el agua potable. Nosotros, anteriormente, nos manifestamos acá en SOAPAP pidiendo el desinsolve de nuestras letrinas. Finalmente, son un total de 950 familias las que están siendo afectadas por la falta de obras de la dependencia. ASTB Puebla ASTB Puebla CC por Antarctica Films Argentina